Aquí está, estamos muy cerca. Mira, aquí estamos en el hotel, en un cuarto del hotel que queda es el Hotel Legron, donde siempre venía, como tú sabes. Y aquí yo he venido muchas veces para trabajar en el cuarto y siempre estaba mirando cuando solo, por la ventana, al cementerio. Y con su obsesión cómica de la muerte. Vamos a ver. Venga, mira, muchos amigos están aquí. Está Delfín Serric, por ejemplo, el que trabajó. L'Andua, de la Cinemataca. L'Andua, sí. Jean Carme, muy amigo mío también. Está Joris Evans. Joris Evans, sí, sí. Muchos, muchas personalidades del mundo artístico. Muchos fantasmas infantiles. Le gustaba mucho a Luis de sentarse aquí y de mirar, pero por horas, por dos horas, meditando, pensando, con esa obsesión española de la muerte. Diciendo que cómo no se puede morir con la vida, hay que vivir con la muerte. Era como una manera de, como un exorcismo, siempre pensado. Muchas veces me hizo una broma aquí en el cuarto. Yo entrando, yo lo vi muerto, al suelo, con un pie sobre la mesa y era una, la comedia de la muerte, se puede decir. Y la primera vez me sorprendió mucho, como de increíble, lloré, lo que era, vi muerto. La segunda vez, como había olvidado que me lo había hecho una vez antes, dije, Luis, por favor, remate, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Aquí es donde filmamos las últimas, la última escena de Obscuro Objeto del Deseo. Y que jamás filmó tu padre, la última escena de su vida. Es la última escena que filmó, que la primera era... Era cuando se corta el ojo. En el perro andaluz. Y la última, que es una cosa muy extraña, porque era mi primera mujer que ahora se marchó, que está cosiendo una cosa de una ropa, no sé qué, está cosiendo aquí en una vitrina. Y al inicio de su vida filmó un ojo que se corta, al final está recosiéndolo. Y aquí es donde mi madre hacía su paella. Tu padre también. Mi padre le enseñó y después ya lo hizo. Y este era el lugar favorito de mi madre, me gustaba mucho aquí, en el jardín. Le gustaba hacer jardín y tenía sus perros aquí. Pero regreso aquí por la primera vez después de 25 años. Yo también. Pero he vivido aquí también. He pasado unas noches en... Viviste en mi cuarto. En tu cuarto. Ahí va, sí. Y tu madre era para mí como mi madre mexicana, la llamaba. Y un día, después de escribir el último guión, que no ha podido filmar, estaba aquí, se quedaba aquí en esa casa, solitario y un poco triste. Yo estaba en París y encontré un pretexto para venir aquí a México y para proponer de escribir un libro. Y me dijo, no, no, de ninguna manera. Y para convencerlo, en el Hotel Diplomático, un día, yo escribí un capítulo de yo mismo diciendo, yo, Benuel. El día siguiente lo enseñé, lo leyó y me dijo, pero tengo la impresión que yo lo he escrito, lo he escrito yo. Bueno, y hemos empezado, convencido, empezó a trabajar como si, como trabajar, pero como sobre un guión. Los dos aquí en su despacho por la mañana y yo solo en el Hotel Diplomático por la tarde tratando de escribir. Y unos capítulos han sido muy, muy fáciles porque ya tenía todos los elementos. Otros, mucho más difícil, por ejemplo, lo que trata de la guerra de España. Pero siempre se, siempre había sido bastante discreto a propósito de la guerra. Y yo quería saber realmente lo que había pasado y lo que sentía. Era una cosa, como tú lo dijiste, tan personal, tan dolorosa, tan profunda. Sí, y yo vine aquí la última vez, la última vez que lo vi, dos meses antes que se marchó, el año 83. Ya estaba bastante frágil y sabía que se trataba de la última vez el último abrazo aquí en frente de la puerta y me fui. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.